Es una guitarra rola, es un amor bajo la luna, soñadora cerca de amanecer, viste volar, eres de donde soy, a donde, de donde soy ¿Qué culpa tengo yo de este tambor? Que me golpea la vida sin clemencia ¿Qué culpa tengo yo de esta insolescidad? Para sentir el fuego a mi periódico ¿Qué culpa tengo yo de este tambor? Que me impulco el guajiro ¿Qué culpa tengo yo de este tambor? ¿Cómo dice? ¿Qué culpa tengo yo? Que mi sangre suba ¿Qué culpa tengo yo? ¿De qué? ¿De haber nacido? ¿De haber nacido? ¡Eso! ¡Ambanecate y lejos de nuevo! ¡Arriba Argentina! ¡Colombia! ¡México! ¿Qué culpa tengo yo de este tambor? ¿Qué culpa tengo yo? ¡Qué culpa tengo yo! ¡México! ¡Vamos, vamos arriba! 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 ¡Vamos, vamos arriba!